Es una asesina que cuando caminan la ven y dicen Oh, Genesa usa ropa fina y todos la miran cuando mueve y se coja Se pone loca, con ferne, con coca y se embarga en la boca Ya están todos engrillados En la categoría Fuerza Libre ¡Todo listo! ¡Largaron, largaron, 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 largaron! Julián Franco Manotio, la punta linda alargada tuvo en la categoría Fuerza Libre Ahí van transitando la recta opuesta buscando la segunda curva ¡Apretadito viene el pelotón de la segunda, tercera, cuarta ubicación! Así es, Fuerza Libre presente también aquí en Justiniano Posse, por supuesto que sí ¡Otra vuelta, primera vuelta de competencia! Ahí va Julián Franco, ese quien mirá en la segunda ubicación Tercero, Ariel Madot, la categoría Fuerza Libre Que van transitando la segunda curva Y Julián Franco de a poquito, de a poquito Va sacando diferencia contra el segundo y el tercero y el cuarto Así es, Julián Franco entonces punteando el puntero El puntero, por supuesto que sí, de esta categoría En el campeonato provincia cordobés Y ahí van transitando la recta opuesta De a poquito todos marcando diferencias Y viene Julián Franco prolijito Recibiendo la otra vuelta más de competencia Ahí van saliendo de la primera curva Nuevamente Julián Franco sacando diferencia contra el segundo y el tercero Y la lucha, ahí viene, en la tercera ubicación ¡Qué pelea que estamos teniendo por adentro, por afuera, por adentro! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Por el momento! La lucha se viene con ese quien mirá Y Christopher Villanciotto Y ahí van los segundos, terceros y cuartos ubicación ¡Qué parejitos y prolijitos que están viniendo, Gabriel! Así es, primero Julián Franco, segundo Ezequiel Mirás Tercero, Christopher Villanciotto Cuarto, Ariel Madol, quinto Sebastián Dorico Sexto, Gonzalo Piri Chirito ¡Otra vuelta de competencia! Y Julián Franco Que quiere apoderarse de la bandera cuadro Que viene transitando la recta opuesta Y ahí va Y quiere también Christopher Villanciotto Buscarle, manostearle la primera ubicación Pero no Sale prolijito Y acelerando en la recta principal ¡Otra vuelta! Así es entonces El puntero del campeonato provincial cordobés En la categoría Fuerza Libre Va punteando esta serie espectacular Julián Franco El piloto de María Susana Y ahí va el Christopher Villanciotto Que de a poquito, de a poquito va achicando distancia Contra Julián Franco ¡No! Pero Julián Franco no le afloja Y Christopher Villanciotto Quiere, quiere manotearle la primera ubicación De a poquito va achicando distancias Transitando nuevamente la recta opuesta Ahí vienen buscando la segunda curva Sí, sí, sí Y ahí vienen para el hijito Mira cómo se arrima Christopher Villanciotto Buscando la última vuelta de competencia Dos, 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 dos Últimas vueltas Fuerza, 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 libre Ahí van transitando nuevamente la recta opuesta Buscando la segunda curva Y Julián Franco Y Julián Franco que viene liderando Pero Christopher quiere, quiere manotearle la segunda ubicación La primera ubicación Pero no Última vuelta de competencia A ver qué pasa en esta A ver qué pasa en esta Salen los dos limpitos De la primera curva Transitando la segunda curva Y Christopher se tira por afuera Estira frenaje Y Julián Franco que viene sosteniendo la primera ubicación Mira cómo salen en esta A ver cómo salen en esta ¡Ganó! Y ganó nomás Ganó nomás El puntero de este campeonato De esta categoría Fuerza, libre Julián Franco primero Segundo Christopher Villanciotto El piloto de Colonia Carolla Y tercero Y tercero Ezequiel ¡Mirá! Ahí están los primeros tres de la serie De la categoría Fuerza Libre Ya se viene nomás La categoría 125 Internacional